Después de que se diera a conocer que lamentablemente el maestro Manzanero partió de este mundo, muchas personas han empezado a notar que el día 28 está ligado a diferentes pérdidas en el mundo de la frándula. Juan Gabriel, José José, Armando Manzanero, Roberto Gómez Bolaños y Manuel El Loco Valdés, todos partieron de este mundo un día 28. Como recientemente se acaba de dar a conocer el maestro Armando Manzanero estuvo en el hospital. Desde el 17 de diciembre él se encontraba internado. El intérprete mexicano tuvo que ser intubado debido a que tuvo complicaciones por el malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero, hasta que lamentablemente a las 3.30 de la madrugada de este día 28 partió de este mundo. Durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador interrumpió y terminó su conferencia al dar a conocer que Manzanero había partido. De hecho el presidente de México quiso terminar esta rueda de prensa con la canción Adoro. Hace un par de días la familia del intérprete dio a conocer que la salud de Armando Manzanero había mejorado, pero lamentablemente tuvo un paro cardiorrespiratorio durante la madrugada. En la mañana del domingo 28 de agosto del 2016 el cantante Juan Gabriel también dio su último aliento. A la edad de 66 años Juan Gabriel partió de este mundo debido también a un paro cardíaco. Durante varios días medios de comunicación se dedicaron a programar canciones de Juan Gabriel. Las familias no solamente de México quedaron sumamente sorprendidas con esta noticia. El tema de conversación siempre era la pérdida del ícono de la música, que con su canto y letras conquistó a diferentes generaciones. Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950 y se desempeñó como actor, músico, compositor, productor, al igual que un ser humano filántropo. Tras su pérdida surgieron toda clase de rumores. Incluso se ha mencionado que el divo de Juárez no se ha ido de esta tierra. El 28 de septiembre del 2019 José José nos decía adiós. Una de las voces más emblemáticas de todo México partió de este mundo debido a varias complicaciones que el cantante tuvo. Por una enfermedad terminal, José José se fue a los 71 años. Más allá del país azteca, medios internacionales lloraron su pérdida, asegurando que José José será recordado por siempre como una leyenda. Un 28 de noviembre del 2014, a los 85 años de edad partía de este mundo en su casa en Cancún, Roberto Gómez Bolaños, por una insuficiencia cardíaca. Mejor conocido como Chespirito, Roberto Gómez Bolaños fue el creador de personajes inolvidables como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, El Doctor Chapatín y muchos más. Sus diferentes programas humorísticos lograron conquistar el corazón de miles y miles de personas, de diferentes generaciones y de muchísimos países. Chespirito también protagonizó películas como El Chanfle, El Chanfle 2, Don Ratón y Don Ratero. Por si fuera poco, él no solamente se quería quedar con la vida en la pantalla, sino que también quiso hacer teatro, ofreciendo más de 28 mil funciones. El 28 de agosto del 2020, El Loco Valdés partía de este mundo, después de haber padecido una enfermedad terminal por años. Manuel El Loco Valdés formó parte de una familia del espectáculo bastante reconocida en México y en el mundo entero. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, fue una de las grandes figuras del cine mexicano, mientras que Ramón Valdés era conocido por su personaje de Don Ramón, el entrañable padre de la chilindrina en El Chavo del Ocho. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado a Antonio, el ratón Valdés. Definitivamente esta familia constituyó un antes y un después, en la comedia mexicana. Lamentablemente han sido demasiadas las figuras que hemos perdido exactamente en estos días 28, pero aún así nosotros aquí en El Muro de la Fama queremos recordarlos a todos y cada uno. Por eso, ¿qué te parece si aquí abajo en los comentarios dejamos un emoji color negro? Para que su recuerdo siempre esté junto con nosotros. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.